Como tú ves, te he traído dos cosas. Uno era para poner al frente y uno acá. No me dejes trabajar al frente, déjame poner el poste acá y mañana voy a traer como el permiso para poner el poste al frente. No, pues es que tú no puedes poner antes de tener un permiso. ¿Cómo vas a poner antes de tener un permiso? No tengo el poste en la oficina. ¿Pero lo hubieras traído? Por eso, pues estoy llamando para... Tú sabes que Tomás Marzano tiene problemas. No sé, yo no sé. ¿Cómo no vas a...? ¿De qué empresa son, dices? Punto Visual, es una empresa... Punto Visual. Sí, eso lo puedo. Pero se supone que este permiso lo tiene que dar la municipalidad. No te digo, déjese a ver, yo también voy a ver. En todo caso que vengan, trae tu permiso para verlo, pues. ¿Y quién les ha dado ese permiso? Pero en todo caso, ¿por qué dijiste que eras de Luz del Sur primero? No, estoy diciendo que estamos solicitando un suministro a Luz del Sur. Yo he dicho, soy de Luz del Sur. Tú me dijiste que eres de Luz del Sur. Sí, sí, qué onda.